¿Qué tal amigos de Noticias 24-7? Nuevamente con el abogado amigo Luis Torre Alillán, presidente del Colegio de Abogados en Ciudad Victoria. Como siempre, un gusto que nos esté recibiendo aquí en la oficina. Jorge, el gusto es mío. Gracias a 24-7 por la oportunidad. No, al contrario. El día de hoy vamos a tratar un tema que, bueno, es prácticamente le ha pasado a toda la gente, todos aquellos que se desplazan en un vehículo, porque ¿quién no ha caído en un bache? ¿Quién no se ha visto perjudicado por un bache? Y precisamente de esto le vamos a hablar el día de hoy con Luis Torre, presidente del Colegio de Abogados, que nos trae una propuesta, precisamente, del Colegio de Abogados. A ver, platícanos ahí. Así es, Jorge. En el Colegio de Abogados compartimos la inquietud de miles de victorenses que todos los días se ven enfrentando este problema que arrastra Ciudad Victoria de tiempo atrás, que son los problemas de los baches, de las zanjas que deja la Comapa por el desaseo, que siempre caracteriza lamentablemente en la ciudad este problema, afecta el patrimonio de los victorenses. Y te explico qué es lo que hemos estado analizando. La ley dispone que el ciudadano tiene derecho a ser resarcido en los gastos que le genere en su patrimonio una actividad administrativa irregular. En este caso, el ayuntamiento tiene la obligación constitucional de tener las calles con una pavimentación adecuada. Y como no ha sido así, quien circula en vehículo, en camioneta, etc., y que con mucho esfuerzo tiene un patrimonio, en este caso vehicular, pues se ve afectado en una llanta, en la suspensión. Se averían los carros cuando caen en estos baches o en estas zanjas. Y no es posible que la ley, que sí contempla que el ayuntamiento les pague a estos ciudadanos que se ven afectados, en la realidad es un derecho que no se hace efectivo porque hay muchos requisitos que hacen esto inviable. Entonces, ¿qué queremos en el Colegio de Abogados? Que sea una realidad, que lo que contempla la ley, en el derecho a ser resarcido en los daños del vehículo, que sí se haga factible, que sea viable y que la gente pueda realmente, lo que se gastó para reparar la llanta o lo que se haya averiado en el vehículo, el ayuntamiento pueda devolvérselo, que pueda reintegrárselo. Entonces, lo que estamos planteando es ir al Cabildo a explicar cuál es nuestra propuesta para aligerar la carga que hoy tiene el ciudadano y que realmente cuando haya una afectación a su patrimonio vehicular pueda ser reintegrado su dinero, pueda pagarle al ayuntamiento lo que se gastaron por esto, Jorge. Y es que son varios los requisitos y sobre todo por esta cantidad de requisitos o lo tedioso que se vuelve de repente o el gasto que hacen, porque hay un gasto, por ahí que se tiene que hacer los, aparte digo del gasto de reparar el vehículo, un gasto que tienen que hacer en un notario, no son varios los requisitos y es yo creo ahí donde la gente de repente dice, ¿sabes qué? Mejor así dejarlo. Sí, es que hoy por hoy te piden, fíjate, fotografías del momento del percance. Pues eso está bien. La factura de lo que te costó la reparación de la llanta o la llanta nueva o la suspensión o etcétera. Un dictamen, fíjate nada más, Jorge, un dictamen hecho por un perito especialista en la materia, pues sería casi como decirle al ciudadano, oye, y tráete a un notario público que dé fe de hechos de cuando ocurrió el percance y en qué domicilio está ubicado el bache o la zanja y si era tu carro o no era tu carro. O sea, son cosas que realmente es una carga que no tiene por qué estar soportando el ciudadano que quiere ser resarcido, que quiere que el ayuntamiento le pague. Entonces lo que hoy vemos es que haya un nuevo criterio, una nueva forma de que el ayuntamiento reciba una nueva posición frente a los reclamos legítimos de los victorenses y que pueda pagar los daños a la gente que, te digo, es afectada en su patrimonio por esta situación que jurídicamente se llama actividad administrativa irregular. O sea, el Estado, en este caso el ayuntamiento, no cumple con una obligación constitucional que es tener las calles en buen estado y esto lesiona al patrimonio de la gente y el particular que no tiene la obligación de soportarlo tiene derecho a que se le resarza eso, lo que gastó para reparar el vehículo que el ayuntamiento se lo pague. Inclusive ha habido muchos casos, digo, porque hemos escuchado de casos de gente que va, gasta en el perito, gasta en reparar el automóvil y al final de cuentas el ayuntamiento le dice, ¿sabes qué? No cumpliste con los requisitos, no entras y no te voy a pagar absolutamente nada. O sea, se parte, fíjate, de la desconfianza en el ciudadano cuando en realidad no debería de ser así. O sea, lo que proponemos es, por ejemplo, que el parte de tránsito haga las veces del dictamen pericial. O sea, evítale a la gente tener que además pagar un notario, pagar un perito. ¿En qué momento? O sea, te pasa el percance, el accidente, pasa lo de la llanta y pues la gente está trabajando, traes prisa, no traes dinero. Entonces, si de por sí le da coraje a uno como ciudadano que el patrimonio que tiene y que está pagando a veces el crédito de un vehículo o que está manteniendo un carro así viejo el mismo, Jorge, o sea, y que luego por el mal estado de las calles se afecte tu patrimonio y nada más se queda en ese, este, ¿no? Pinqui, ayuntamiento, pinqui, alcalde. Pues sí, pero por qué no, si la ley lo contempla, por qué no hacer de manera fácil que sea efectivo este derecho y que la gente pueda, digo yo, coloquialmente, juntarse con su lana de regreso. Si ya gasté en la reparación, si ya tuve que comprar una llanta nueva, pues oye, no era mi obligación tener que erogar eso, ¿verdad? Entonces, ayuntamiento, págame, ¿verdad? La ley lo contempla. Entonces, este esfuerzo que queremos es eliminar el requisiterío, digo yo, para poder hacer efectivo lo que la norma, de hecho, ya contempla. ¿Qué de repente podría ser que a lo mejor en el ayuntamiento no se cuenta con un presupuesto para resacer este tipo de daños? Pues fíjate, la ley dispone que sí lo deben de tener. O sea, el ayuntamiento en el ejercicio del gasto tiene que contemplar una partida precisamente para casos, se le dice jurídicamente, de responsabilidad patrimonial del Estado, que un ejemplo de ello es lo que estoy comentando. Entonces, sí debería de haber una partida para estar pagándole eso a los ciudadanos, porque te digo, la ley dispone que no tenemos la obligación jurídica de soportar ello, ¿verdad? O sea, entonces, Jorge, desde el Colegio de Abogados, una vez más, tenemos o hacemos un esfuerzo para desde la ciudadanía poder ir adaptando a las administraciones a una nueva realidad en donde realmente el ciudadano pueda hacer efectivo los derechos que ya tiene por ley, pero que hoy por hoy hay trabas, a veces burocráticas, a veces de criterios, y que no se hacen realidad. Y lo que queremos es que puedan hacerse realidad. Y en eso estamos. De hecho, justo hace unos momentos, Jorge, te platico, ingresamos ya a la presidencia municipal, a la secretaria del ayuntamiento, un escrito en donde solicitamos audiencia ante el máximo órgano colegiado municipal, que es el Cabildo, para poder plantear nuestra propuesta y explicarle a cada miembro del ayuntamiento en qué consiste este nuevo esfuerzo del Colegio de Abogados por hacer realidad un derecho para los victorenses y que toda la gente, sean habitantes o visitantes que sufren una lesión en su patrimonio, en sus vehículos, puedan ser resarcidos, porque así lo contempla la ley. Que eso es lo más justo, al final de cuentas. Digo, no estás pidiendo otra cosa más que lo que es por ley, lo que corresponde por ley. Por supuesto. Es que si la norma dispone expresamente que no tiene la obligación jurídica de soportarlo el ciudadano y que si un particular sufre lesión en su patrimonio producto de una actividad administrativa irregular, en este caso, que el municipio no tiene bien las calles, tiene derecho a que lo que se gastó, se llaman daños y perjuicios, por la reparación de la llanta, por la reparación del vehículo, le sea resarcido por el mismo municipio. Pero esto, ¿cuántas veces hemos escuchado que esto se lleve a cabo? Son muy pocas y contadas las veces que el municipio ha hecho esto. Cuando en realidad todos los días, y fíjate, documentamos de hecho con centros llanteros en diferentes puntos de la ciudad, todos los días están llenos de trabajo. O sea, es una realidad que afecta a miles de victorenses cada año y que no puede ser que haya una indiferencia por parte de la autoridad municipal y si la ley lo contempla, debe hacerse efectivo y en eso estamos trabajando desde el Colegio de Abogados, facilitarle al ciudadano para hacer realidad este derecho que por ley está establecido. O sea, algo tan, vamos a llamarlo así, tan sencillo como mantener las calles en buen estado, no lo están cumpliendo, entonces, que paguen realmente, ¿no? Los daños que están haciendo. Así es, tan simple como eso, Jorge, si no cumplen con su obligación constitucional, el 115 constitucional es claro, en el inciso G, al darle esa atribución y responsabilidad de servicio público al municipio, las calles, dice calles, parques y jardines, cuando habla en esta parte de calles, se refiere a que tienen que estar en buen estado, al no estarlo, es una actividad administrativa irregular por omisión, entonces, si esa actividad administrativa irregular genera una lesión patrimonial a un particular en su vehículo, entonces, lo que se gasta el particular tiene que ser resarcido por el ayuntamiento, entonces, en base a este derecho que explico o trato de explicar con manzanitas, Jorge, es que en el colegio de abogados queremos que se aligere el criterio que se pongan en los zapatos de la gente y pueda realmente hacerse una realidad, a ver, no es posible que partamos de la desconfianza de la gente, caray, modernicémonos, o sea, si la gente está sufriendo y padeciendo esto, incluso al grado de ponerse de mal humor, de generar coraje en la gente por el mal estado que guardan las calles y no es de hoy, tampoco es echar culpas y decir, esta administración, a ver, lo sabemos, esto es un problema que se arrastra desde hace muchísimos años en Victoria, pero que lamentablemente no hemos visto acciones que sean congruentes al problema, que es lo que hoy desde la sociedad estamos pidiendo, por eso pedimos oportunidad de estar en la sesión del ayuntamiento y plantear esta propuesta del colegio para hacer efectivo el derecho de los victorenses y de los visitantes en Victoria que padecen esto en su patrimonio vehicular. Que seguramente va a ser muy bien vista por todos los ciudadanos, no creo que vaya a haber alguien que vaya a decir, oye, pero, ¿qué hay ahí? O sea, sí, pero seguramente en el ayuntamiento a lo mejor no les va a caer tan bien, de repente. Pues fíjate, yo espero que no sea así, yo creo que así como cuando planteamos la propuesta en favor de los niños, que recuerdo 24-7 también nos cubrió y agradezco, yo decía, en el Congreso no tiene por qué haber una diputada o un diputado que se oponga a empoderar a la niñez tamaulipeca, creo que sería el caso, primero que nos den la oportunidad de exponer las inquietudes del colegio, es algo que sería en bienestar de los victorenses, ¿verdad? Y para generar y hacer realidad un derecho, entonces no veo por qué el ayuntamiento lo viera con malos ojos, todo lo contrario. Así es, en beneficio de la gente y bueno, ya lo escuchó usted, el presidente del colegio de abogados lo acaba de explicar muy bien y vamos a estar al pendiente porque esto nada más es la primera parte. Te platicaba y explicarle al auditorio, recientemente desde el colegio de abogados planteamos por escrito la posibilidad de estar en sesión del ayuntamiento para que tengamos la oportunidad de decirle a los representantes populares, a cada miembro del ayuntamiento explicarles de qué se trata esta propuesta y vamos a esperar, Jorge, que a la brevedad posible, como dice el octavo constitucional, por escrito nos den esta respuesta y veremos el sentido de la respuesta que nos da el ayuntamiento. Bueno, pues ya lo escuché usted y nos tenemos al pendiente, seguramente la gente también va a estar muy al pendiente de esta idea que traes tú por ahí para el ayuntamiento de Victoria y que bueno, pues que paguen, si no hay otra, digo, es tan sencilla como esa, ¿no? ¿Para qué armar tanta burocracia? Que te voy a decir algo, Jorge, y esto es importante, ahorita que dices esta idea que traes por ahí, pero no, no es solo mía, me han escrito a través de las redes sociales como en el colegio hemos estado muy activos, dicen, oye, Lick, ¿por qué no hablas de esto? ¿Qué propuestas puede haber? Porque un día sí y otro también se ponchan y se ponchan y se ponchan llantas y esto es una cuestión que afecta a los victorenses. Oye, hablamos de tantos temas y una cuestión fundamental que es mantener en buen estado a las calles y al no hacerlo y estás afectando todos los días a las personas y el patrimonio, entonces por eso de ahí en un esfuerzo con los miembros del colegio y más miembros de la sociedad civil dijimos, vamos a darle por aquí. Y seguramente propuestas como estas te han de llegar como ya lo dijiste tú, muchas y seguramente tendremos más información de ellas, ¿no? Con mucho gusto, Jorge. Gracias, ya lo escuché usted. Hasta aquí la entrevista con Luis Torrellán, presidente del Colegio de Abogados. Recuerde que las noticias son 24-7. Gracias. 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 Gracias.